¡Suscríbete al canal! ¡Golazo de la Academia! ¡Golazo de Racing! La agarra casi de chilena. ¡Auches, señoras y señores! Nueve minutos de este primer tiempo. Gana Racing. Gana la Academia. ¡Qué pedazo de gol, señoras y señores! ¡Gana Racing en el cilindro! ¡Lo hizo Auche 1-0! Pasó Lisandro López y dio una señal de aprobación. La norma hizo para esta chilena de Auche. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Es una jugada que, por supuesto, con córner, con comba hacia afuera, aparece esa entrada de frente, pero después todo Auche, que tiene independiente de clientes, el enésimo gol que le hace.